Queridos amigos, pues una gran oportunidad para mí como persona, como periodista y además como mexicano de recibir en los Estados Unidos a este grupazo... ¡Enigma Norteño! ¡Wow! Traen voz los muchachos, potencia. Los felicito por todo lo que han hecho muchachos, porque sé que son muy... un grupo muy independiente y que prácticamente a ustedes mismos les ha costado todo lo que han hecho. No, gracias a ti, mi Félix Castillo. Sabemos que es un gran periodista y estamos contentos de estar por aquí contigo. Pues en un espacio, ¿verdad? Para toda la gente y como dices tú, muy contentos por lo que se ha logrado, humildemente. No, no, no han avanzado mucho, pero me sorprende porque son muy jóvenes. Sí, a pesar de la edad que tenemos, empezamos en el 2004 y ya son varios años de trayectoria y cuatro años de estar los cuatro integrantes que actualmente formamos Enigma Norteño y que si Dios quiere y a como va el apoyo, pues vamos a durar muchos años más cosechando éxito gracias al público. Pues sí, básicamente muchachos, ustedes, el apoyo, usted menciona una palabra, pero ustedes se lo han ganado con sudor. ¿Cómo han sido esos sufrimientos, ese esfuerzo de establecer un nombre prácticamente desde la nada? Le pregunto al señor del acordeón. Sí, pues hemos batallado, hemos sufrido para sufrir. Ya ves que para merecer tiene que sufrir, pero muy contentos de hacer lo que nos gusta, que es la música y que la gente nos apoye, pues nos da mucho gusto y lo hacemos con mucho más gusto todavía. Pues deben saber, muchachos, que hay cientos de grupos, miles de grupos que desean estar aquí en este momento y pues ustedes lo logran. Eso debe de ser una responsabilidad muy grande para ustedes y su familia. Pero vamos a terminar este segmento porque nos vamos a unos comerciales, pero les vamos a pedir que ya los vemos armados con sus buenísimos instrumentos y además debo decirles que tienen mucho carisma, yo creo que tiene mucho que ver también. Eso tiene que ver con su progreso. Pero vamos a cantar esa canción romántica o esa canción ranchera que traen en promoción. ¿Cómo se llama? Se llama Amor de Cuatro Paredes. Amor de Cuatro Paredes, que me gusta mucho. Y puro y ninguno de ustedes. ¡Pero periante! ¡Ay! Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y con un loco te seguí Para ver cómo te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Esto es Televisa Mexicali Ahí cortó Y en el primer momento en que te he